El presidente municipal de San Pedro Mixepec, José Antonio Aragón Roldán, señala que con la apertura de la carretera a la costa se tiene prevista una serie de inversión en materia turística para la costa oaxaqueña. Al día de hoy se tiene un acercamiento con 10 empresarios del ramo hotelero para definir próximas construcciones y aperturas de hoteles sin dañar el medio ambiente y los atractivos naturales de la región. Hay ahorita inversionistas que están interesados en el tema hotelero, hay más o menos 10 personas que están esperando de que nosotros tengamos por ahí las áreas definidas para que ellos empiecen a trabajar. Es una buena perspectiva porque sabemos que una vez que esté la carretera y que tengamos nosotros el trabajo del área hacia donde va a crecer el área de Puerto Escondido y Desarrollo, vamos a tener unos 10, muchos más. Entonces lo que estamos preparando nos es en tener un buen plan de desarrollo, en tener toda la conectividad para que la gente que llega por escondido a invertir sepa que también puede estar en contacto con la ciudad de Oaxaca, con la ciudad de México y con otros lados. Asimismo se espera la certificación de dos playas limpias que están encaminadas al cuidado de las mismas de acuerdo al plan de desarrollo del municipio que cumple con un plan de sustentabilidad a fin de dar saneamiento, introducción de drenaje en las avenidas y la inversión también de 70 millones de pesos en plantas de aguas residuales. Nosotros tenemos ya un plan de desarrollo que está en congruencia con lo que es un plan de sustentabilidad. Sabemos todo lo que significa la inversión pero también sabemos que no podemos seguir arriesgando el medio ambiente. Estamos preocupados por todo lo que es el saneamiento de Puerto Escondido y el gobierno del estado le ha apostado. El gobierno del estado ha invertido más de 70 millones de pesos en plantas de tratamiento, en cárcamos de bombeo, en drenajes, en mejor tratamiento de las aguas. El propio municipio de San Pedro Mixtepec está involucrado ahorita dentro de lo que es un comité de playas limpias con las tendencias a certificar ya las primeras playas en Puerto Escondido y de esta manera tengamos la competencia sana con Huatulco que ya tiene bahías reconocidas y bahías que están continuamente certificándose. En este año pues la tendencia es esta, nosotros ya tenemos todo este año trabajando, tenemos ahorita como primera opción playa Bacocho y playa Manzanillo. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.